Estados Unidos anticipa medidas en la frontera con Canadá con la llegada de Donald Trump. Además, la mayoría de los inmigrantes se enfrenta estrés financiero tras llegar a este país. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. Para el presidente electo Donald Trump, la vulnerabilidad entre la frontera de Estados Unidos y Canadá es un asunto de seguridad nacional y será uno de los primeros temas a resolver en cuanto asume el poder reveló su equipo de trabajo. El ministro de Inmigración de Canadá, Mark Miller, anticipa conversaciones difíciles con la administración del presidente Trump en el tema fronterizo. Según una encuesta de Interac, el estrés financiero afecta al 85% de los newcomers después de su llegada a Canadá a medida que se hacen evidentes las realidades económicas de vivir aquí. En Toronto, la chupería te espera este sábado para que pruebes sus famosas licuachelas originales y de camarón, así como sus deliciosos mulcajete maritierra, caldo de mariscos, quesavirrias, tacos al pastor Pozolito y otros platillos. Además, habrá karaoke de 8 y media de la noche a 1.30 de la mañana. Visítalos en el 635 de College Street. Canada Post se enfrenta a un posible paro de actividades este viernes, ya que las conversaciones con los trabajadores que buscan mejoras laborales siguen estancadas. Y Canadá es el tercer país más seguro del mundo para los turistas. De acuerdo con la compañía de seguros de viajes Berkshire Hathaway Travel Protection, Canadá se encuentra solo por debajo de Islandia y Australia.